Arriesgaron sus vidas para atrapar a dos peligrosos delincuentes, pero horas más tarde lograron fugar de las manos de la Policía Nacional. Es una negligencia tremenda y ahora el peligro es para toda la urbanización, porque estos señores son vengativos. Este es el indignante hecho que ha vuelto a poner en la mira a la Policía Nacional. Esta vez, dos ranqueados delincuentes extranjeros se les escaparon a tres suboficiales de la de Pincri de los Olivos cuando eran conducidos a la Fiscalía de Lima Norte. El que aparece en imágenes es Carlos Jesús Lozada, niño de 19 años, un delincuente venezolano que tras no poder concretar su cometido, se ensañó con el vigilante de la zona, quien frustró el robo. El delincuente que estaba siguiendo a la dama se regresa y le empieza a reclamar por qué toca silbato, por qué toca la sirena, y le empieza a hacer una pelea, agredir con un fierro. Y ahí entonces, como el vigilante ha hecho sonar la sirena y la bicicleta, que digo el silbato, entonces han salido los vecinos. Y ahí ya lo hemos reducido, se lo ha reducido al delincuente este. Es así que con ayuda de una unidad de serenazgo, logran llevar a este delincuente hasta la comisaría de PRO, desde donde aseguran los vecinos empezaron las irregularidades. Llegando a la comisaría, adentro de la comisaría agredieron a nuestra seguridad también, porque desde un principio se le indicó a su oficial que estaba a cargo de turno, que la esposara porque era un sujeto que estaba agrediendo y malcriado. Y lamentablemente hicieron caso omiso, no le pusieron las esposas en un momento que se descuide el oficial a cargo, y le agrede a nuestra seguridad, encargado. Y al policía también adentro de la comisaría le llegó a agredir. Este, le metió dos cachetadas. Es al cabo de algunas horas que la policía logra dar con la captura del cómplice de este sujeto, Jesús Rodríguez García, de 26 años, quien minutos antes habría golpeado a un vecino para arrebatarle el celular. Con las pruebas y denuncias en mano, ambos detenidos son trasladados a la de Pincry de los Olivos, y posteriormente a la Fiscalía del Sector. Es en este último trayecto que lograron darse a la fuga, aprovechando un descuido de los policías. Desde el Ministerio Público se informó que estos tres agentes policiales vienen siendo investigados por la presunta Comisión del Delito de Favorecimiento a la Fuga, y se ha dispuesto la revisión del celular de uno de los involucrados, así como de las cámaras de seguridad de la zona, para esclarecer finalmente qué fue lo que pasó.